Los programas que hacemos trabajan manipulando información, ya sean palabras, números u objetos más complejos como puede ser un tweet. Toda esa información, toda esa data, tenemos que guardarla en algún lado. Y cuando una variable sencilla como un string o un entero no es suficiente, podemos utilizar estructuras de datos que nos permiten manipular y acceder a esa información de una forma más eficiente. Todo dependiendo de cuál sea la naturaleza de los datos en sí y cómo los vamos a utilizar nosotros. En este video te mostraré las estructuras de datos básicas que tiene Python, sus características y algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlas. Soy Chío y bienvenido a Chío Code. Ya en un video anterior estuvimos hablando un poco sobre las listas. Si no has visto el video te lo dejo por acá en las tarjetitas. Pero vamos a repasar un poco sobre ellas para entender mejor las tuplas. Las listas son lo equivalente a arreglos en otros lenguajes. Son colecciones de datos con un orden establecido que podemos acceder a sus elementos a través de índices y que son mutables. Lo que significa que podemos agregar elementos, borrar elementos o modificar los que ya están ahí adentro. Las listas son la estructura de datos más sencilla que podemos utilizar en Python para guardar un conjunto de elementos. Y las tuplas son exactamente igual que las listas, pero son inmutables. Lo que significa que una vez que las creamos, la tupla no la vamos a poder modificar. Ni eliminar sus elementos, ni agregar nuevos, ni modificar los que ya están ahí. Fuera de eso, todas las demás operaciones son muy parecidas. Por ejemplo, una forma sencilla de generar listas o tuplas es simplemente declarando aquí la variable con los elementos que queremos que tenga la lista o la tupla en este caso, indicándole con paréntesis en lugar de corchites cuadrados. O bien, podemos generar una nueva tupla utilizando la función tuple que toma un iterable como parámetro y te genera en base a eso una nueva tupla con los elementos de ese iterable. Y para acceder a los elementos de la tupla se hace exactamente lo mismo que con las listas. Se declara dentro de esta sintaxis de corchetes cuadrados el índice al que queremos acceder. Y así como con las listas, podemos aplicar también un rango de índices para obtener una subtupla de la tupla original. Acá, por ejemplo, estoy imprimiendo primero desde el elemento 1 al 5 de mi lista y luego del elemento 1 al 6 de mi tupla. Como ven, el resultado al principio es una sublista o una nueva lista y el resultado de la segunda es una tupla. Aparte del segundo índice que podemos agregar en esta anotación para obtener un subarreglo, también podemos agregar un tercero, el cual nos indica que al momento de armar ese subarreglo voy a saltarme algunos elementos dando saltos de 2 en 2 en este caso. Si se fijan acá, ya cuando estoy imprimiendo este subarreglo de acá, esta subtupla, me voy saltando de 2 en 2. Estos 2 6 que están aquí abajito los ignoré completamente. Y aparte de esto, también puedo utilizar índices negativos que van de derecha a izquierda, empezando con el menos 1. Este menos 1 me daría el último elemento, que es 345 en el caso de esta tupla. Y el menos 2 me daría el segundo de derecha a izquierda. En el video anterior ya vimos cómo agregar elementos a las listas, pero entonces, y si queremos agregar un elemento a una tupla, ahí, como son inmutables, no podemos modificarlas, no podemos agregar nuevos elementos. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva tupla con los elementos que nosotros querramos. Y para hacer eso, una forma muy sencilla es simplemente concatenar dos tuplas, o n tuplas, todas las que ustedes quieran. Y para hacerlo, simplemente las concateno con el operador de suma. Así como lo hacíamos con los strings. Una vez que lo corra, ya me aparece mi nueva tupla con los elementos de mi tupla y mi otra tupla. ¿Y para qué nos sirven las tuplas? Pues para cualquier cosa en la que utilicemos una lista, pero no querramos que se modifiquen esos elementos. Puede ser simplemente para guardar una serie de datos, en donde ya sabemos que nunca, nunca se van a modificar. Pasando a otra estructura, tenemos los sets, que como las listas son también mutables, podemos agregar elementos y quitar elementos, pero a diferencia de estas y de las tuplas, no están ordenados y tampoco son indexables. No podemos acceder a sus elementos a través de un índice. Tenemos que hacerlo iterando sobre sus elementos con un ciclo. Pero, como no están ordenados, tampoco estamos seguros de en qué orden vamos a iterar sobre esos elementos. Entonces, ¿para qué nos sirve una estructura como esta? Bueno, lo que lo hace especial y su característica principal es que no tiene elementos repetidos, por lo que nos puede ayudar mucho a eliminar duplicados de una lista o de una tupla y también nos sirve para hacer operaciones matemáticas de teoría de conjuntos, como pueden ser uniones o intersecciones. Para crear los sets, podemos hacer lo mismo que con las listas o con las tuplas, señalar los elementos que va a tener a la hora de crearlo, solamente que en lugar de utilizar paréntesis o corchetes cuadrados, utilizamos llaves. También podemos utilizar la función de set pasándole un iterable. Y fíjense acá cómo estamos utilizando la propiedad que tienen los sets para eliminar de esta lista estos elementos que están repetidos. Una vez que ya imprimo el set en sí, ya no aparecen dos veces el 3 o el 5. Y como los sets son mutables, puedo modificarlos utilizando todos los métodos que tiene adentro. Acá, por ejemplo, estoy utilizando add para agregar un nuevo elemento a este set. Pero lo más interesante es cuando nos metemos ya a las funciones matemáticas de teoría de conjuntos. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando el método de unión para fusionar los dos sets en uno solo y así tener de los números pares y los números impares los números naturales. Y así como en la unión, los sets tienen también otros métodos para sacar la intersección, la diferencia o operaciones de teoría de conjuntos. Por último, vamos a ver los diccionarios, que en otros lenguajes se conocen también como mapas o tablas hash. Estas colecciones son no ordenadas, indexadas y mutables. Lo que significa que, como las listas, podemos agregarle elementos y quitarle elementos y también podemos acceder a esos elementos utilizando un índice. Pero, así como los sets, no nos da un orden en específico cuando estamos iterando sobre esos elementos. Lo interesante de los diccionarios es que el índice o, como lo llamamos en los diccionarios, la llave para acceder a los elementos no tiene por qué ser un entero. Puede ser cualquier cosa. O bueno, casi cualquier cosa. Las llaves en un diccionario, así como los elementos en un set, no se pueden repetir. Por lo que si usamos una llave, como puede ser un string tomás, y le asignamos algún valor, y después queremos utilizar la misma llave para otro valor diferente, lo único que haríamos ahí es reemplazar el valor anterior con el nuevo. Y la otra restricción que tenemos es que las llaves de un diccionario no pueden ser elementos mutables, por lo que no puedo utilizar una lista, pero sí podría utilizar una tupla, o un string, o un entero, o un flotante, o un booleano, o inclusive un objeto más complejo como una función. Para crear un diccionario, utilizamos las mismas llaves que usamos con los sets. Solamente que aquí, cada elemento del diccionario es un par de llave-valor. Del lado izquierdo está la llave, seguido de dos puntos, y del lado derecho, el valor. Y para acceder a estos valores, dentro de mi diccionario, utilizo la misma notación que con las listas o las tuplas, indicándole acá el índice, o en este caso la llave, de mi diccionario para acceder al valor que está ahí. Acá, por ejemplo, estoy accediendo al valor que está en la llave edad, para imprimir que tengo 26. Y también puedo modificar o agregar nuevos elementos de la misma manera, agregándole acá a mi diccionario en la llave nombre, el valor Santiago. Si imprimo ahora mi diccionario, ya me muestra este nuevo elemento, con el par de llave-valor. Como quiera, lo interesante es ver todo lo que podemos hacer con una estructura como esta. Adentro tiene un montón de métodos, tanto para obtener las llaves, como sus valores, o los pares, para saber si un elemento está adentro del diccionario, pero vamos a ver todo eso mejor con un ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio, en donde tenemos varios casos de prueba, y en cada caso de prueba, hay una lista de productos con su precio y otra lista de los productos que queremos comprar, con cuál es el producto y cuánto de ese producto queremos comprar. Al final, por cada caso de prueba, tenemos que imprimir cuánto tenemos que llevar de dinero para comprar todos los productos. Así que, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Mmm... Bueno, pues parece que ahorita el sistema está abajo, pero por lo pronto vamos a analizarlo, ¿no? El problemita. ¿Qué es lo que estamos haciendo por acá? ¡Hey! ¿Qué tal aquí, Chido del Futuro? Solamente para decirles que ya revisé la plataforma y el problema está aceptado. Así que, nada, seguimos con la explicación. Básicamente, leemos primero N, que es el número de casos, y luego, por cada caso que voy a tener, tengo que leer cuántos van a ser los elementos que está vendiendo la tienda, ¿no? Esos son los productos. Voy a inicializar un total que va a ser mi precio al final. Voy a también inicializar un diccionario de precios en donde por cada producto que yo tenga ahí voy a agregar como llave el nombre del producto y como valor el precio que tiene dentro de la lista. Después, voy a utilizar ese producto, ese nombre del producto para, en mi lista del carrito, ahora sí, utilizar el precio que extraigo de mi diccionario con el nombre del producto y multiplicarlo por la cantidad. Para de ahí sacar el total de lo que me va a costar X número de ese producto. Al final, voy sumando todo en mi variable total y luego ya lo imprimo con el formato que me pide. Y este es solamente un ejemplo y pude haber resuelto el problema utilizando otra cosa sin utilizar diccionarios pero me facilita mucho el tener este tipo de estructuras y así como podemos usar diccionarios podemos usar también los sets o las tuplas para facilitar nuestra resolución de problemas. Sería todo por hoy les voy a dejar abajo en la descripción como siempre varios problemitas para que practiquen utilizando diccionarios sets y tuplas déjenme sus dudas abajo en los comentarios y si les gustó el video regálame un like y no olviden suscribirse para que no se pierdan el siguiente. Bye!